Llevo trabajando cinco años y mi esposo Gonzalo lleva tres meses. Bueno, nosotros nos sentimos muy bien aquí en el aeropuerto aún con el coronavirus porque nos hemos sentido haciendo una labor importante que es desinfectando, limpiando, creando las condiciones para que el trabajo se desarrolle con más calidad. Bueno, nos conocimos en Cuba, ya llevamos 12 años juntos y cuando nos conocimos yo le hice la reclamación y estuvimos esperando cinco años para que él pudiera venir y ya vino hace tres meses. Fue algo bien difícil porque tuvimos que esperar mucho, pero aún en la distancia el amor se multiplicó. Es magnífico trabajar juntos porque tenemos el mismo transporte, el mismo tiempo, el mismo descanso. Nos gusta vernos en los break, por ejemplo, compartir el almuerzo. Es algo bueno para nosotros estar juntos, ¿verdad? Gracias. Gracias.